En este momento debemos generar unión entre todos los mexicanos y centrarlos a lo realmente importante que es privilegiar la vida de cada persona que habita esta gran nación. Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, aseguró que para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus se requiere del compromiso y esfuerzo tanto del gobierno, del sector privado y de la sociedad. Atender la emergencia sanitaria por COVID-19 en México requiere de un trabajo multisectorial en el que necesitamos el compromiso y el esfuerzo tanto del gobierno, sector privado y de la sociedad. Comprendemos esta necesidad, por lo que nos unimos esfuerzos con recursos, infraestructura, materiales y equipo médico, pero sobre todo del capital humano. Señaló que en este convenio participan 146 hospitales del sector privado en 27 estados del país para la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios.